Cuadrupedia en movimiento tipo 2, ya es una sección un poquito más avanzado, ¿vale? Ya sabes bien cómo hacerla, esa activación que se te pide. Vale, voy a hacer una plancha cuadrupedia, ¿vale? Me quedo dos segundos arriba, me voy a puente, vuelvo a cuadrupedia y ahora pierna, la llevo de lateral y miro mi pierna, vuelve sin levantar la cadera, llevo la pierna, la miro, vuelve y descansa, ¿vale? Es un giro sin dejar de apoyar en ningún momento las manos y sí girando un poquito el tronco cuando llevamos la pierna hacia adentro y hacia fuera, ¿vale? Hacia dentro de nosotros y a la vez dejamos llevándolo hacia fuera, ¿vale? Lo voy a hacer por paso, 1, 2, 3 y 4. Voy a hacer los movimientos solo de la pierna para que lo veas bien. El otro pie también se gira para que acompañe esa rotación, ¿vale? Mira cómo se queda, extendida y la otra pierna mirando hacia afuera, paralela a la otra pierna y la rodilla siempre a 90 grados, ¿vale? Y... 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 ¡Gracias!